Muy bien. ¿Qué pasa con Mirta ahora? Ay, Mirta está desatada. Fire. Sí, me encanta. Porque no solamente que volvió a lo de los almuerzos, que ya lo habíamos contado la semana pasada, sino que ahí como lo titulamos, Mirta siendo Mirta no se calla nada. Y no esperábamos menos de ella. Porque si la verdad que Mirta iba a andar mesquineando las preguntas, no tiene nada que ver. Bueno, lo cierto es que este fin de semana metió doblete. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y a la noche, bueno, los tradicionales cenas ya, te diría, de la noche de Mirta. Pero luego, ahora con este reemplazo de Juana, volvió a ser el domingo al mediodía. Ahora bien, vamos por partes. Por un lado, lo que sucedió el sábado a la noche. Ella ya el jueves fue al teatro, fue a ver la obra, ya tenía tema de conversación y no se aguantó el programa, ¿te acordás? Y fue directamente ahí cuando los fue a saludar, le picaba la pregunta y les preguntó si estaban de novios a Imanol Arias y a Mercedes Moral. Ellos en ese momento, bueno, se lo negaron. No, Mirta. Igual yo a Mercedes Moral la veo más permeable que a Imanol. ¿Ah, sí? Porque, viste, cuando dice, ay, me hubiera encantado esta pareja, le dice Mirta, que lo mostramos el otro día. Sí, ¿qué? Y Mercedes Moral le dice, sí, a nosotros también, pero no. A nosotros también, pero no. Amo, amo esa situación. Dice, sí, a nosotros también, pero no. Bueno, entonces, en este contexto, donde parte Mirta medio que los bebotea. Amo, amo que va al teatro y los bebotea, preguntándole como, viste, sencillita. ¿Están de novios? Ay, puede ser. Bueno, como sutil. Ya en el programa estaba jugando de local Mirta. Y ahí no se iba a perder la situación. Así como yo te digo que en esa primera respuesta la vi como Mercedes Moral más entusiasmada que Imanol con la situación, ahora vamos a ver lo que respondían ya en la mesa de Mirta. No en un pasillito de apurado, en un saludo, sino ya como con tiempo para explayarse sobre este, entre signos de pregunta, potencial romance. A ver, ¿y qué dijo? Y yo no sé si Imanol ahora no la está esteriqueando a Mercedes Moral. ¡Oh! ¡No! Sí, porque la empieza a tirar como unos piropos que yo, si estoy del otro lado, y no sé, digo, pero me está tirando. O sea, eran prensa para la obra. Eso también lo pensé. Digo, si la prensa la está esteriqueando, la está confundiendo, no la confundan a Mercedes Moral, lo único que les pido. Bueno, vamos a ver lo que pasaba entonces el sábado de la noche en la noche de Mirta. Yo no se lo he contado a Mercedes porque no quería. Hay un momento que estamos en la cama y en un cambio de ropa, ella sin querer me dio con la rodilla en una costillita. No me dijiste nada. Yo que no tengo nada que proteja la costilla, he estado como cuatro días durmiendo del lado izquierdo porque tenía... Sí, nada, pero fue muy poco. Lo que pasa es que yo soy... Él no me dijo nada, pero eligió decirlo acá. Para que no se entere nadie. Gracias, mi amor. No, no, para que vean que sí es verdad que todo el componente... Sí, ¿cómo se complementan? ¿Están de novios ustedes? No. ¿No? No, no. De entrada nomás. Todo el mundo quiere. Salió publicado a todos lados. Ahí dan también que tendrían que estar. A mí me encantaría que tuvieron de novio. No dijiste nada, la de la O. No dijiste nada. Dame la vanita. No, no, no. No dijiste nada. Te lo dije ayer que no se dio, pero a mí me gusta mucho Mercedes. Me la admiro muchísimo. Sí, sí. Me la admiro muchísimo. ¿Cómo te gusta? Sí. No, no pongas de novio. No, no pongas de novio. Yo soy chica en la casa me entera. Sí, es verdad que es la única mujer a la que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo beso dos o tres veces. Sí, es cierto. Bueno, en mi vida ahora mismo eso es una novedad porque yo vivo solo, estoy en la etapa solitaria de mi vida. Además me dijo el director que eso lo pediste vos, que no estaba en el vivo. Bueno, claro, yo ahí sí forceé un poco. Bueno, yo ya no entiendo. ¿Se tienen ganas? ¿No se tienen ganas? Me parece que él le nace ser seductor. Eso, ¿no? Eso, ¿no? Porque él ha incorporado eso. Ella debe estar acostumbrada ya a escucharlo todos los días. Ah, dice, oh, este viene con el pini. Otra vez. Yo estuve casado muchos años con Pastora Vega. Claro. Y hoy es pareja de quién. ¿De quién? ¿De quién? De Darío Grandinetti. Ah, mirá, no sabía que estaba con Darío Grandinetti. Como a veces sorprendo yo. De repente, así, ¿no? Claro. ¿Y en el cambiazo vos decís que le favoreció? No sé, qué sé yo, no sé. Ah, bueno, bueno, bueno. No, 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 no opino yo. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere. Bueno, ¿entendés? Pero vos, como, ¿ustedes qué deducen? ¿Hay algo ahí o no? A mí me parece que... ¿En el futuro hay un presente? O se sumaron a esto de que ahora se armó lo del romance y por ahí también un poco les sirve como para, bueno, que la gente quiera ver la química en el escenario o él la está esteriqueando. ¿Vos qué entendés? Para mí la estaba esteriqueando. A mí me parece que si ella le dice que sí, él avanza, ¿eh? No tendría ningún problema. Ah, sí, me parece que ahí él no lo pone ella que por ahí es un poco más cuidada. Claro, porque aparte, ¿viste? Que dice, no, pues estamos... No sé qué situación. En una escena de la cama. No sé que está en pareja. ¿Viste? Empiezas a contar como cosas medio raras que me lastimaste una costilla y ella le dice, bueno, mi amor. ¿Viste? Raro. Sí, sí, sí. Igual no sé si le gustó mucho. Voy a decir, no me dijiste nada hasta que llegamos acá. Claro, como reclamo de pareja, ¿entendés? Pero no me dijo nada. Bueno, raro todo esto. Y si es parte de un juego, igual se los agradecemos porque nos entretienen, ¿no? Digo, de todos modos, o sea, les agradezco. ¿Te gusta la pareja? Es buena la pareja. A mí me re gusta la pareja, sí. Me encanta la pareja. Ella también me parece una mujer interesante, sensual. Sí, total. A mí me gusta la pareja. Y capaz, ojo, puede haber sido en este caso el ojo del director que buscó una pareja que machó también, que ahora... Obvio. Medio que ellos también se sumaron a esto de la seducción y todo, pero como que compraste la pareja. Eso es lo que digo. Claro, obvio. Como que todos compramos a esa pareja. Pero yo te digo, che, Imanol está saliendo con, no sé, le tiro otra actriz. Por eso si no, no los veo. Pero como que ahora los revés, ¿entendés? Va, no sé, a mí me da como que machean muy bien. Yo siempre tengo un problema con ella porque se ve que los productores tienen agenda con Mercedes Morán, Mercedes Morán, y me han invitado a un montón de programas. Un día yo les caigo. Claro. No tiene que caerle, bueno. Un día yo les caigo. Bueno, yo les conozco. A los de Mirta. Mirá, si soy Mercedes Muda. Y te preguntan si estás con Imanol. Sí, voy a estar. Me mandaron para un foro feminista porque Mercedes Morán está muy activista. Y yo digo, ¿qué están preguntando? No, pero yo no hice la cobertura del foro ese. Y me dicen, no, pero para que participes. Y digo, hoy otra vez otro se equivoco. Soy Mercedes Morán o Mercedes Morán. Ay, perdón. Yo no conté la anécdota de mí, lo que me pasó. ¿Con quién te confundieron? Diego Pérez. Sí. Es el chico que The Beats hace de John Lennon. Entonces un día me llaman, cuando todavía no existía tanto el WhatsApp, me llaman y me dicen, ¿qué tal John? Esta noche, ¿qué cantan? Empiezas a llamar John, además. Es genial. Es genial. Es espectacular. Es una columna aparte. Esta noche, ¿qué vas a cantar? La primera vez, porque varias veces me llamaron. Le digo, ¿voy a cantar de qué? Digo, no van al programa, no me acuerdo de quién era. Y qué sé yo. Digo, yo, Diego Pérez del Brasil. ¿Vos no sos John Lennon? Digo, qué mujer. ¿Vos ya sabías que había un Diego Pérez que te llamaba? Diego Pérez, no. No, porque él se hace llamar John Lennon. John Lennon. Sí, sí, sí. El productor este lo tendría anotado. Sería espectacular que tenía. No, y lo tenía como Diego Pérez. A lo de Dente, por ejemplo, que van las bandas a cantar. Y en vez de caer John Lennon, cae Diego Pérez. Cantarlo, socorro. Es espectacular. Y después la otra, Jorge Lafauz, en Radio Díaz, me llamó una vez y me dice, bueno, estamos con este queridísimo actor que esta noche estrena. Domingo en mediodía tenía el programa. Digo, qué estreno yo. Estaba haciendo la obra yo. Entonces le digo, qué estreno yo. A ver, por ahí un pantalón, algo. Y me dice, bueno, ¿cómo te preparás para esta noche en terapia para ver? Ah, pero ya estabas enganchado. Yo ya estaba acá. Claro, a mí me pasó con perros de la casa. Digo, mirá, me imagino que compraré unas papas fritas y alguna cervecita para ver en terapia con Diego Pérez. Le digo yo, pero soy Diego Pérez, yo. Diego Pérez, yo fui compañero, era jugado del programa que hacía con Zaira. De Lafauz, sí. Pero le digo, la verdad lo voy a ver seguramente porque todo lo que hace Pérez y a mí me gusta mucho. La zafaste, la zafaste. Sigamos charlando y hablamos de... Improvisó una nota y... Ay, te la remote. Pero claro, estás en la lista por una letra, por ahí te aparece. La gente de Perros de la Calle tendría una nota cerrada, ya pactada con Mercedes Morán y había que llamarla y engancharla. Claro. Y la chica que me llamó me dijo, Mercedes, te dejo enganchada. No sé, yo estaba en el medio de la calle y le dije, ¿enganchada dónde? Y me saludaron a la madre. ¿Ya? ¿Qué le hiciste? No, le dije, mirá, yo te quiero aclarar que hay alguien que me tiene mal agendada o toco mal porque soy muy remora. Y me empezaron a llamar mis compañeros que estaban escuchando desde la radio. La bizarrada es. ¿Es bueno que te llamaron por el cantante? ¿Es bueno que te llamaron por el cantante? ¿Es bueno que te llamaron por el cantante? ¿A Cordero? No, no, no. Te llaman los de las compañías... ¿Cómo se llama? De compañías de celular que te quieren vender el servicio. Eso es lo que me llamaron nunca. De Cordero, no. No, confundidos no me den nombre. Por Cordero nunca te confundieron con una parrilla o algo que... No. Ya ni me confunden. ¿Te das cuenta? Ese es el nivel de escolaridad que manejo, que ni me confunden. Bueno, les decía que Mirta está desatada y vos dirías, ah, que solo por lo de Imanol y por lo de... No, se está más salida. No, hay más. Porque para el domingo tenía otro puñal guardado, ¿entendés? Entonces, primero quería ver si estaban de novios Imanol y Mercedes. Y después, el domingo, quiere saber... Mirá, aparte, justo qué pregunta. Igual la amo, porque es la pregunta que todos queremos hacer. Quiere saber si el polaco es infiel. Mirá. Bueno, pero uno diría... Mirá si se lo va a contar ahí, que no lo ve nadie. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, re infiel. Bueno, pero mirá si contesta como Yatra. Claro, bueno, Yatra... Ese sería espectacular, porque sería como un duelo de titanes ahí con Yatra. Bueno, sin filtro directamente, Mirta arrincona directamente al polaco y no lo deja escapar para saber si le es fiel o infiel a Barbie Silenzi. ¿Sos fiel? Mirta, no me gusta preguntar. Ay, la mete al ángulo. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? No. No, no, no. Maduré, Mirta, me porto bien. ¿Qué más amado? ¿Cuántos años tenés? No, dijo la paz mental hoy en día. No, no me importa. ¿Estás enamorado, Sofiel? Sí, sí, sí. ¿Estás enamorado? Es una diosa. No, para él no tienen que ver el amor. Él puede estar enamorado. Es mujer, Diego. No te lo vamos a permitir. Me gusta la mujer, no le voy a mentir. No, hay gente que está prolejón que esté enamorado. Sí, yo que soy muy cierto. Sí, no tienen que ver nada para un costado, no. Sí, estoy bien, estoy bien. No, yo salgo por ahí que tu mujer habla. Que no puede resistirse. Y siempre tenemos esas cositas, pero bueno. ¿Pero no podés con Barbie hacer una pareja abierta? No, porque él es celoso, él es un reventado. Él quiere con otra cosa, no que ella. No, es una amiga, es una amiga. Una amiga. La verdad que no. Dejémoslo tranquilo. Estamos por el método antiguo. Tradicional. Tradicional. Vos sos tradicional. Es que cuando te conviene. Bendito tú eres, bendito tú eres. ¿Estoy transpirando si hiciste la camisa o no? ¡Divertite! Decime yo, nina. Bueno, le dicen divertite después de que le hicieron bolsa. Divertite porque no es el marido de una de ellas. El único hombre. Yo, por ejemplo, veo la mesa así, me preguntan eso y le digo, perdón, yo contesto si todos ustedes contestan también. Ah, las apurás. Claro, por eso no. ¿Cuál es tuve una respuesta? Es el corralado. Dijo yo, hoy elijo la tranquilidad mental. La tranquilidad mental. Sí, porque habrá dicho, ella tiene fama de celosa. Es re celosa. Es re celosa. Pero celosa debe haber tenido unos problemas. No, tremendo. Yo los cubrí mucho tiempo. Por ahí digo, las parejas van madurando, van evolucionando. No quiero decir que estén como en aquel entonces. Pero cuando yo cubría el bailando, que ellos fueron varias temporadas. Es más, ya la última ellos ya eran papás. Y sí, en los pasillos y todo eso, digo, pero estoy contando cosas que se saben. Digo, como que era todo muy tenso. Bueno, ella ha expuesto mucho en sus redes también. Ha expuesto mucho. Literal, lo que te digo, Diego, Marcelo estaba sacando el sobre con el puntaje y atrás, tipo, pero no el puntaje de ellos, el puntaje de todo lo que estaban ahí cuando van a la gala de sentencia y ellos estaban atrás por ahí chuseándose. Ah, sí, peleando. Sí, porque miraste a este que hiciste. Ah, mirá. Todo, todo, muy intenso a los celos, como dice Mer. No, real, muy intenso. Y después vos por ahí encima ibas al polaco y le decías, che, te vi que te peleaste porque querés hacer la nota, porque obviamente, pues, estás trabajando. Y te lo negaba y se ofendía con vos. Es buenísimo. Son así ellos. Son así. Para ellos no es una pelea. Bueno, pero... Es una costumbre. Pero se estaban peleando. Se habla de salud mental igual en... Claro, pero sí que algo frenado. Pero igual voy a decir algo, voy a caer una lanza por el polaco, porque yo hace poco, en fin de año, tuve que ir a hacer una fiesta y cantaba el polaco. Él cayó con toda banda de amigos y les puedo asegurar que me sorprendió lo bien que se portó el polaco. ¿Por qué no se va a portar bien? No, porque digo, porque por ahí vos me decís, se le acercan las chicas, viste fotitos, no sé yo. No, te quedás pululeando en la fiesta. Digo, puede ser, ¿cuántos artistas? Después uno los ve que van a actuar y luego se quedan pululeando en el evento, qué sé yo. No, estaban haciendo tiempo porque tenían otro show. Esa noche tenían solo dos fiestas privadas. O sea, no es que se presentaban en un baile o en una bailanta o en un boliche ni nada. Tenían dos eventos privados y se quedaron haciendo tiempo en unos camarines que había arriba. Y luego pasé porque mi camarín estaba justo al lado de ellos y estaba tipo todos hombres con amigos con los que fue al evento y la verdad, impecable. O sea, pero impecable decir, no sé, ni un grito, viste, que por ahí se ponen a hacer, no sé, cosas entre obras. No, nada, cero. Súper profesional el polaco. Así que bueno, por ahí vamos a quebrar un alance, creerle que cambió y que elige paz mental. El polaco encima le tocó Mirta y Janina. Y Janina. Fueron ahí, ¡pac! las dos ahí. Muy divertido. Pero igual si dice paz mental es que pasó un montón. Obvio, por eso dijo, mejor me quedo acá. Claro, tal cual. Porque aparte el polaco tiene la actual Barbie, pero las sex tampoco, viste, son fáciles. No le gustan las tranquilas. No le gustan las tranquilas. ¿No? No, siempre tiene algún escándalo. Tiene la manzana un poco rodeada. Estuvo con Silvina mucho tiempo, ¿no? ¿Con quién? ¿Con Silvina Luna? Sí. Bueno, y eso también, era una relación que por ahí, yo creo que después Silvina incluso se refirió al tema, como que a ella le costó un poco sanar ese vínculo con el polaco, porque bueno, había sido también una relación que por ahí, acostumbrada a las relaciones que venía teniendo Silvina, fue como algo re disruptivo. Y bueno, no, no, no sé, por ahí no está bueno porque ya Silvina no está y qué sé yo, pero como que era como un estilo para Silvina que a mí me costaba machear la imagen de Silvina con la gira que era el polaco. El polaco en ese momento no estaba en mood más mental. Te lo digo porque lo sé de los boliches mismos donde se presentaba y todo y como que nada, el raíz que hacían y todo era como, a mí me costaba como, digamos, asociar un, ¿viste? Como decimos que Manoli y Mercedes machean, a mí me costaba machear Silvina Luna con el polaco. De hecho, por ejemplo, bueno, a ver, no voy a hablar de Silvina, voy a hablar del polaco, pero estaban juntos, por eso te digo. El polaco, muy fan, pero muy fan a otro nivel de Rodrigo, ¿sí? O sea, ídolo de toda la vida. Ha cantado sus canciones, creo. Sí, ha cantado sus canciones y mismo con Karina han hecho el feed de Figúrate Tú, que era la que cantaba Rodrigo con Alejandra Romero. Bueno, nada, súper fan de toda la vida de Rodrigo. Él cada vez que sabía que Ulises Bueno se presentaba acá en Capital, lo quería ir a ver. Y entonces, bueno, por ahí se ponía un poco intenso el polaco, qué sé yo, y tipo lo han sacado de los boliches. O sea, estoy intentando hacer como mesurada, es como estoy contando la anécdota, pero como que eran todas secuencias que si vos me decís, che, es el polaco, que por ahí viene más del palo de la jite, de la bailanta, todo, yo te lo compro y te lo entiendo. Pero por ahí el tema de la figura de Silvina en el medio de todo esto a mí me hacía como raro. Bueno, nada, fue una etapa también. Una etapa, claro que sí. Bueno, muy bien. Tenemos más mensajes.